CódigosDTC.com Conoce cuáles son las causas que ocasionan problemas en tu automóvil. Examina los síntomas que presenta tu automóvil bajo la guía de expertos en la mecánica. Y consigue la solución definitiva a los códigos de fallas que diagnostique tu escáner automotriz. Todo aquí en CódigosDTC.com Tu librería de códigos OBD2 P-1217 Código de Falla OBD2 Sistema Combustión Fallas del código P-1217 por marcas P-1217 Infinity Nissan Sobrecalentamiento del motor El SM Engine Control Module, como módulos de gestión de las diversas funciones del motor del vehículo, tiene a su cargo el control del ventilador del sistema de enfriamiento, tomando en cuenta factores como la temperatura y presión del refrigerante, la velocidad del vehículo y la señal de encendido del AC, aire acondicionado. Este sistema de control consta de tres pasos, alto, bajo y apagado. Si es detectado un funcionamiento errático en el ventilador de enfriamiento u otro componente del sistema, esto dará como resultado un aumento considerable de la temperatura del refrigerante. Y si dicha temperatura alcanza un nivel excesivamente alto, el motor sufre una condición de sobrecalentamiento, por lo cual será establecido el código P-1217. Síntomas del código P-1217 Lámpara check engine encendida El motor aumenta de forma notable su temperatura Causas del código P-1217 Puede que el termostato presente daños El cableado del circuito del ventilador de enfriamiento puede tener deficiencias El ventilador de enfriamiento podría estar en mal estado Las mangueras del radiador pudieran presentar inconsistencias Posiblemente la bomba de agua tiene defectos La cantidad de refrigerante puede no ser la necesaria Posibles soluciones del código P-1217 Como primer paso de diagnóstico te invitamos a consultar los TSB El fabricante incluye en estas soluciones problemas conocidos Utiliza una herramienta de escaneo a fin de tener conocimiento si están almacenados otros DTC De encontrar otros códigos, realiza el diagnóstico de los mismos Tomando en cuenta el orden mostrado en la herramienta Comprueba que la cantidad disponible de refrigerante del motor sea la adecuada Busca fugas u otras condiciones que provoquen la situación Verifica que el cableado del ventilador de enfriamiento no tenga daños comunes Provocados por las altas temperaturas o desgaste Repara según sea necesario Localiza el termostato y comprueba que el mismo funcione de manera correcta Sigue los pasos que indica el fabricante a fin de verificar la integridad del mismo Y si detecta ciertas inconsistencias, reemplázalo Inspecciona todos los componentes del sistema de enfriamiento a fin de comprobar que estos no posean daños Corrige según se requiera Suscríbete para recibir información actualizada de nuestra librería de códigos DTC Si tienes alguna duda o sugerencia déjanos su comentario Para más información ingresa en CódigosDTC.com